No ha dejado de pensar, yo no lo dejé Todos torcemos en la vida, talk about myself Cuando como y faltas, cuando falta y gasto Goodbyes, don't worry, me llaman ragaz Yo pillo porción de pizza en Napoli, tiro pa' head Bro, bro, me llevo hasta aquel Belen, cheese, en est, my room en el tercero, tres Cientos euros al mes, centricesco a head Miro desde arriba y todo va peor Saqué sesenta y cinco días, ya lo perdí todo Estimao calor, allí en el norte no te tenía, pero aquí es peor Fuck down, solo me falta un buen trabajo, siempre busco yo Hundido en fango con sequía, no lo entiendo, bro Es cicatriz en vano, si miro al pasado Me echo de menos lo que no tengo, me han fallado Brainstorm, Brainstorm, Brainstorm No, no sincronizados Brainstorm, Brainstorm, Brainstorm Olvida tu pasado Recibí visitas y no estabas tú, ¿de qué nos vale continuar? Nadie vale el precio que estás dispuesto a pagar Cada uno listo para hacer su voluntad Por las vueltas que me doy y las vueltas que me dan Con la cabeza mareada, dame de esa miel, deja un poco aquí Por si no hay mañana Hablando con la virgen y solo pedí Salud y amor, nada disimón y viendo con morfina Luz tras la cortina Tirar pa'lante, hoy es cosa mía Y a la sombra de tu ego me quedé Pero a veces what you see is what you get Te lastima pero siempre sin querer Corre o vuela pero cuando siente bien Brainstorm, Brainstorm, Brainstorm Vive complicado Brainstorm, Brainstorm, Brainstorm Recóge lo sembrado He perdido todo el color, sigo currando No tengo fajo ni me sobra pero vivo hermano Tengo todo lo que quisiera, lo toco por si acaso Infancia en anuario, del país y trapos Sucios como siempre están, esperando algo Hay plantas falsas en mi desktop y tabaco en gramos No se me caen porque no tengo esperanza atrás Limpio lo que haya que limpiar, te invito a un trago Y dilo una vez más, por los días que dejamos atrás Deja que vuele de aquí para allá El león en la jaula del gato no aguantará El futuro ha pasado ya, iluso hasta el despertar Si te vas, cierra la puerta Y que lo malo se quede pa' afuera Sweet dream, sweet dream, sweet dream Boy always got feelings Sweet dream, sweet dream, sweet dream Boy always got feelings Sweet dream, sweet dream, sweet dream Boy always got feelings Sweet dream, sweet dream, sweet dream Boy always got feelings ¡Suscríbete!